Porque Dios está viendo tu corazón, Dios está viendo tu corazón, Dios está viendo tu corazón en esta hora, y estaré temblando y llenaré de gloria en tu casa. Toma tu pecho y diga llenarás de gloria, tu gloria es que Dios te ve, Dios te ve lleno de gozo, de alegría, Dios te ve feliz y eso es la gloria de Dios manifestada.